¿Qué tal, amigo? Pillan a Borja Prado reunido con José María Aznaz, presidente de España, y con Nicolás Argosy, presidente de Francia, y justo en un momento en el cual se abre una investigación, o están investigando ya, de hecho, a que habría pagado unos supuestos millones de euros Borja Prado mediante Mediaset a Nicolás Argosy. Y esto es lo que están investigando, de ese trasvase de dinero, a qué es debido, ¿no? Vamos a hablar de todo ello en este vídeo. No sin antes recordaros que reventéis ese botoncito de las suscripciones, que deis esos like tan importantes y, bueno, vamos allá, ¿no, mi gente? Este sería uno de los titulares, ¿vale? Vamos a ver dos. Borja Prado, cena en Madrid con José María Aznaz y Sarcosy en plena polémica por el giro en Mediaset. Encuentro a tres bandas en el restaurante Horcher, entre el primer ejecutivo de Mediaset, el expresidente español y el expresidente francés. El expresidente ejecutivo de Mediaset, Borja Prado, cenó este miércoles con el expresidente del gobierno José María Aznaz y Nicolás Sarkozy en un hotel de Madrid. El encuentro a tres bandas en un exclusivo establecimiento en la capital cobra relevancia en un momento en el que la figura de Prado, un hombre de la JET y del IBEX, ha salido a la palestra como responsable del giro ideológico de Telecinco perteneciente a Mediaset. Y es que el hecho de cargarse, lo que viene a decir aquí el artículo, ¿vale? Y cambiamos de tema y vamos al asunto, el cambio ideológico. Yo no quiero tanto que sea un cambio ideológico, sino que realmente esa edad me tenía que acabar. O sea, independientemente de que, digamos, tuviera tintes por culpa de Jorge Javier simplemente, tintes de izquierda realmente, y bueno, por el tema este del falso feminismo y demás, realmente lo que había que acabar era ya con un poquito el extremismo, la telebasura y demás. No va tanto por el tema político. Al menos yo no lo creo así, ¿no? Bueno, investigan al presidente de Mediaset España, por supuesto, los pagos millonarios. A Sarkozy y Bolsa Prado se enfrentan a un escollo tras los registros policiales a las oficinas de la penúltima capital. Bueno, la industria televisiva parece haberse centrado en el papel que juega Mediaset España tras la llegada de una nueva dirección dispuesta a cambiar de arriba a abajo un modelo televisivo que mostraba síntomas de agotamiento. Como sabéis, llevan año y medio Antena 3 o a 3,5, tanto Antena 3 como a 3,5 por delante de Telecinco y Mediaset, cuando siempre había sido al revés totalmente y por algo le decían la cadena triste, ¿no? Bueno, en este contexto, Borja Prado, presidente del grupo de comunicación, se enfrenta a un importante escollo tras darse a conocer que la justicia francesa le investiga por un supuesto pago de 3,3 millones de euros a Nicolás Sarkozy. La operación surge a raíz de una investigación impulsada por la policía de Francia y Luxemburgo relacionada con la adjudicación a Qatar del último mundial de fútbol celebrado. Al final, esta gente que van con dinero, de verdad, yo sinceramente no sé cómo la que lían entre ellos los chanchullos que hacen, de verdad, es lastimoso que hablen de estas cantidades como si fueran cualquier cosa, ¿no? Las oficinas de Península Capital, el Fondo de Inversión de Borja Prado, han sido registradas presuntamente por las autoridades, según informe Infolibre. El citado medio expone que la redada fue ordenada por el juez de instrucción, Sergi Torneir, que dirige el Departamento de Delitos Financieros del Tribunal de París. El magistrado pretende comprobar si el país asiático acordó otras sanciones económicas con Nicolás Sarkozy a cambio de una ayuda para conseguir el mundial. Según la legislación del país vecino, este supuesto no comprobado hasta la fecha incurriría en un delito de corrupción activa y pasiva, además de blanqueo de capital. Imaginarse a la cantidad de cosas que se enfrenta Borja Prado con este asunto, ojito, ¿eh? Borja Prado forma parte de la operación puesto que, en medio de comunicación antes mencionado, en colaboración con Mediapart y Fato Cuotidiano, publicasen de Península Capital, había pagado esos supuestos 3,3 millones de euros de las presidentes de Francia por una supuesta asesoría financiera en 2018. Ojito que además se enfrenta Borja Prado, se quiere presentar a la presidencia del Real Madrid y me parece que lo va a tener bastante complicado dado que la imagen que está dando y creando con todos estos líos en Mediaset, yo lo veo más fuera que dentro de Mediaset. Yo sinceramente lo veo que le van a echar, lo van a echar ya, lo van a despedir ya de un momento a otro. La cantidad referida tiene especial interés para el juez puesto que se habían abonado presuntamente por haber asesorado al fondo de Borja Prado en la compra de NTV. El operador privado de alta velocidad italiana, por su parte, Prado habría negado en una breve conversación telefónica la existencia de transacción alguna con Sarkozy. Evidentemente, pues las investigaciones están ahí. A ver, aquí lo que estamos diciendo es que hay una investigación de ese dinero y que tendrá que tener una explicación, pero realmente nadie está confirmando aún nada. Bueno, el giro de la programación de Mediaset España. Los Mediaset España confirmaban la salida de Pablo Basile como CEO de la compañía para abrir camino a unos sucesores para que traían consigo un cambio radical en comparación a lo que los espectadores estaban acostumbrados. Las polémicas debían formar parte del pasado y por este motivo el primer adoquín de este nuevo camino llegaba con el nombramiento de Manuel Villanueva, Alejandro Salén y Borja Prado. Recordad que Manuel Villanueva es el único de los que quedan de los antiguos, pero que, a ver, no sé si tiene los días contados, pero es el único de los pocos que quedan. Paralelamente, un código ético aparecía en escena para vetar a distintos rostros antes ligados a su particular universo, pero también eliminando la posibilidad de que se produjesen posicionamientos políticos los distintos programas del grupo, a no ser que se pueda hablar de política, pero un programa de política, no un programa de entretenimiento, ¿no? Bueno, la situación era cada vez más complicada para los espacios que estaban acostumbrados a hacer televisión de otro modo, pero siguieron resistiendo. Sin embargo, llegó el momento en el que se confirmó uno de los rumores más extendidos tanto en la prensa como en las redes sociales. Salme me pasaba a mejor vida. Así que el día 23 de junio el Espacio Verpertino se despide de su fila de la audiencia, todavía saltando el liderazgo de su franja de emisión en reiteradas ocasiones. Al mismo tiempo, Ana Rosa Quintana se convertía en la nueva musa vespertina. Bueno, aquí ya habla un poco del futuro, ¿no? De que lo más inmediato es que se va a presentar un programa de verano con Santa Barneda y ya luego en septiembre, me imagino que a mediados de septiembre, ¿no? Que esté un poquito ya todo el mundo más asentado en sus casas, fuera de vacaciones, los colegios y demás, ya empiecen a retomar las audiencias con habitualidad, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el artículo. La verdad que lo tiene bastante complicado Borja Prado, ya no solo por estas informaciones, sino porque tampoco es que le esté yendo muy bien en Mediaset. Se le dijo que hasta junio tenía opciones para mejorar los datos de audiencia. Es cierto que con Supervivientes lo están consiguiendo, pero en el resto de programas siguen igual. 25 palabras quizás esté peor que nunca. Es decir, que al menos algún día llegaba al millón y, bueno, en el día de ayer llegó a 691.000 espectadores, con un 7 y pico por ciento. John Aramendi 714.000 o 716.000 espectadores en el día de ayer. Es decir, cuando había días que había llegado a los 800.000, 900.000 espectadores. En fin, estamos viendo que no les están funcionando las cosas que están emitiendo y, bueno, a la postre esto, a Borja Prado le va a pasar factura. Mala gestión. Ha tenido tiempo de adaptarse. Se dice que desde diciembre ya estaba a los mandos realmente, aunque Pablo Basile en teoría estuvo hasta prácticamente enero, pero en teoría él ya estaba moviendo la maquinaria un poco a hurtadillas, ¿no? Y no obstante, pues creo que ha tenido tiempo suficiente como para cambiar ciertas cosas y no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho. Lo único que le funciona a Supervivientes, que tampoco en mérito de su gestión, en mérito realmente de que Supervivientes todos los años suele tener las audiencias que está teniendo este año. Con lo cual tampoco es de extrañar que esté funcionando el reality, que es verdad que empezó un poco flojo y es verdad que ahora últimamente pues está un poco más interesante y está teniendo grandes audiencias, pero que insisto, nada que ver con las audiencias de hace 4 o 5 Supervivientes. Con lo cual tampoco podemos tirar las campanas al vuelo de que está haciendo algo bien Borja Prado. Mi gente, decidme qué pensáis sobre esta investigación, creéis que está metido en rollo raro con el tema del mundial, esa adjudicación del mundial a 3-5. Dejádmelo en comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.